Vamos a cantar Bobalicon 2019, es un vino elaborado por la bodega Vega Tolosa, la bodega está ubicada en Calces y Bañez, de la provincia de Albacete. Es un vino que está acogido a la donación de origen Manzuela, está certificado como vegano y es de proviene de un viñedo ecológico, además es un viñedo de la variedad Bobal, que es autóctona de la zona, por permiso de los valencianos, pero realmente toda esta zona de Manzuela, junto con la zona de Util Requena, al final todo eso era zona también de, había una parte de Albacete que pertenecía a la provincia de Valencia, como ya se hizo la segregación y se delimitó una nueva estructura geográfica, pero realmente estábamos hablando de lo mismo, es decir, es autóctona, tanto de Castilla-La Mancha, de esa zona de Albacete, como de la zona de Util Requena, en Valencia. De hecho, aquí hablamos de unos viñedos que tienen más de 80 años, que los plantaron los propietarios, los abuelos de los propietarios, y es un viñedo espectacular, si se mete en la página web o en la red social de la bodega Vega Tolosa, podrán ver cantidad de fotos y ese viñedo es una auténtica maravilla. Ahora hablamos de que estamos en la zona de, digamos, bajo la influencia del río Cabrilla, uno de los ríos más limpios de Europa, y en un ambiente yo creo que es muy interesante para el cultivo de la vid. Yo creo que Manzuela, por las condiciones del suelo, de la variedad que hay plantada histórica, que es la global, altitud, se dan unas condiciones óptimas para conseguir grandes vinos de cualquier variedad, pero sobre todo de la subida autóctona en Tintón, que es la global. Bueno, pues vamos a hacer la cata, este vino tiene una crianza de 6 meses en barrique de roble francés, y bueno, pues en la fase visual tenemos un rojo cereza, el ribete es picota, con tonos granate, capa media, media alta. El nariz es un vino que está cargado de aromas, recuerdo de la ciruela, toques de cereza, de fresa, hay un toque especiado, un toque ligeramente picante, algo de monte bajo, es balsámico, un toque terroroso, es un vino bastante interesante, y dentro de lo que es la gama global, yo creo que representa muy bien ese carácter que está haciendo, que es una variedad cada vez más demandada. Luego en boca, es un vino carnoso, intenso, fresco, el tanino está presente, pero no es un tanino que lo que aporta se estructura, lo que aporta es un vino con corpulencia, como digo, con muy buena estructura y al mismo tiempo muy fresco, y también persistente, el retrobusto nos devuelve con nitidez los aromas que percibí, de nariz, un toque de ciruela, incluso un toque de una mermelada, algo de cacao, de chocolate negro, ese chocolate nos deja un punto sutil de amargor. Es un vino muy muy interesante, un bobal, un vino de calidad-precio, una relación calidad-precio excelente, y bueno, pues les invito a que conozcan este bobalicón de Vega Torosa, que seguro que no les va a defraudar. Disfruten del vino, saludos, salud y buena.